En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. No para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Espíritu Santo. Amén. Palabra del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo que hemos recorrido de la Pascua, hemos estado también alternado al Evangelio que hemos escuchado. Hemos estado escuchando también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hemos visto cómo ellos, tal vez por miedo a la persecución que se esperaba, por miedo a morir de la misma forma que su maestro en cruz, Jesús, ya no asistían a las sinagogas, sino que fueron transmitiendo su Evangelio, la buena noticia en pequeñas comunidades que se reunían en las casas. Eran las primeras iglesias domésticas que surgían transmitiendo la buena noticia. Pero como suele suceder, no hay sol que se tape con un solo dedo. Todo sale a relucir. Y ese acontecimiento de los primeros cristianos, esas maneras de reunirse y transmitir la buena noticia, fue descubierta. Y empezó la persecución en Jerusalén. Hoy estamos celebrando la muerte de Esteban, protomártir, que dio su vida transmitiendo el Evangelio, que dio su vida realmente conociendo a aquel que lo había elegido, aquel en que él creía, aquel que le quitaba la sed y le quitaba el hambre, aquel con el que hablar de Jesús, cumplía ese dicho por parte de Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eran hombres que estaban enamorados de la palabra que habían escuchado de Jesús. Eran hombres que realmente daban testimonio de que Jesús estaba vivo. Eran hombres que transmitían la palabra de Dios, que estaban satisfechos. Que ya no tenías hambre y sed de justicia, sino de transmitir esa buena noticia. Comerse el mundo y que el mundo supiera esta verdad de que Jesús había resucitado y estaba entre ellos. Este hombre, Esteban, dio su vida por transmitir el Evangelio y la gloria que ha recibido por parte de Jesús. Jesús no solamente es la resurrección, sino ser uno de los principales testimonios del martirio. Uno de los principales en dar la vida por el Evangelio, de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad del Hijo y de hacer la voluntad del Espíritu Santo. Amar a sus hermanos transmitiendo el Evangelio, cumpliendo siempre la voluntad del Padre. Tomemos este ejemplo de Esteban, que dio su vida para que la palabra de Dios se transmitiera y que hoy, junto a los demás apóstoles que la siguieron transmitiendo, nosotros la conozcamos. Pidamos pues a Dios, que sepamos ser verdaderos cristianos, que sepamos ser verdaderos discípulos y sobre todo, que sepamos transmitir con dignidad ese Evangelio hacia aquellos que no lo conocen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. ¡Gracias!